¡Música en vivo! La verdad que vale la pena porque la música que nos traen el día de hoy la vamos a disfrutar bastante y vamos a escucharlos mi querido Macrox aquí Jorge Baslo y Azlan Van aquí en El Ascensor Puedo entender que hay seguridad en ti Todas mis debilidades se vuelven mis fortalezas Las lágrimas se vuelven mis victorias Los golpes ahora son mis escudos Pero cuando me abrazas No necesito más Abrázame muy fuerte Dios Porque solo en el calor de tu pecho Encuentro mi alimento de cada día Abrázame muy fuerte Dios Porque solo en ti hay agua abundante Que brota día y noche Abrázame Tú eres fiel y nunca rechazas Los corazones contristados y humillados Tú siempre tienes ese encuentro Que restaura y levanta al caído En tus manos se encuentra mi ser Y aunque duela Y aunque duela sé que es necesario Para ser restaurador Abrázame muy fuerte Dios Porque solo en el calor de tu pecho Encuentro mi alimento de cada día Abrázame muy fuerte Dios Porque solo en el calor de tu pecho Porque solo en el calor de tu pecho Porque solo en el calor de tu pecho Abundante que brota día y noche Abrázame muy fuerte Dios Porque solo en el calor de tu pecho Encuentro mi alimento de cada día Abrázame muy fuerte Dios Abrázame muy fuerte Dios Porque solo en ti hay agua abundante Que brota día y noche Abrázame 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 Pues esta fue la primera canción de Jorge Baslo y Aslan Band Mi amigo Potti, rápidamente voy a leer un saludo Eduard Arriaga Ortiz Saludos a todo el equipo del Ascensor Excelente programa, como siempre, ya listos para ver A Aslan Band y a Hazlo, Hazlo, a Jorge Vaslo Los invitamos a que pasen de este lado del estudio Para que no se queden con las ganas Yo leo un saludo de Elinita Pérez Cervantes Dice, oh yeah Así dice el saludo, vientos Un saludo también para Elin, pues bienvenidos muchachos Pásenle, aquí falta uno Se nos queda ahí atrás Aquí hay uno, mira Bienvenidos También que vienen encarrerados después de las 16 horas Ya lo dejaron parado Allá hay un huequito entre estos dos Ahí está, pues bienvenidos A El Ascensor Ahora que no quieren que te sienten Es que como si quedó el último, lo dejaron de pie No, pero qué gusto que estén aquí en el programa Ya te pasó este Si gustan presentarse cada uno, pues para que la gente del Ascensor Los conozca A ver si empezamos de este lado Bueno, muy buenas tardes Mi nombre es Edras Robledo Soy el guitarrista de esta banda Y es una bendición de estar acá Gracias Yo sé de que viajaron 16 horas Por eso no te daban chance de sentarte Ya se sentó mucho en el camino Sí, me dijeron bien cansado Hola, qué tal Bueno, mi nombre es Jorge Eli, Argueta Gómez Y pues es un honor, un gusto estar aquí con estos muchachos muy alegres Acá en El Ascensor Pues nos seguiremos gozando en esta hora Venga Hola, qué tal, mi nombre es Jorge Baslo Y de verdad estamos bien contentos También un poco nerviosos Pero contentos y llenos de alegría y gozo por estar acá con ustedes Bien, entonces Buenas tardes Mi nombre es Uciel Matos Villarreal Soy originario de Cintalapa de Figueroa, Chiapas Pues es una enorme y bellísima bendición estar y formar parte con los chavos de Aslan Band Soy el pianista y de los sintetizadores Bien, bienvenido Mi nombre es José Gómez Escobar Soy el baterista de la banda Bien Pues sean bienvenidos aquí a El Ascensor De verdad, qué gustazo que estén aquí Creo que es la primera vez que nos está una malda chiapaneca, ¿verdad, amigo Pote? Sí, creo que sí, creo que sí Así que bienvenidos Digo, ya tenemos a dónde llegar cuando vayamos a Chiapas Es que nos mandan muchos saludos desde Chiapas Y yo siempre digo, ay, hay que ir a Chiapas, hay que ir a Chiapas Ahora sí, ya Yo tengo muchas ganas de ir a esa bellísima ciudad Y todo el rollo Pero pues, este, bienvenidos Yeah, yeah Conste, conste Ya dijeron, ya todos los amigos de El Ascensor vieron Así que vamos, irnos para Chiapas un día de estos Ya se está apuntando la floor manager también Dice, yo también voy Nos vamos todos Y pues ahora cuéntenos un poquito acerca de ustedes Cómo se integró esta idea de formar la banda de Jorge y Arlan Band Jorge Baslo Bueno, pues, este, hace un tiempo, este, mi mamá, que es pastora Este, se mudó ahí a, hace un año a Chiapas como misionera Y llegó a ese lugar Y bueno, ella se estableció allá Y ahorita está pastoreando Y bueno, este, por consiguiente Nosotros radicábamos en la Ciudad de México Y pues yo me fui detrás de ella, ¿no? Siguiendo la Y en ese tiempo, este, mi mamá se hizo muy amiga De, del papá de acá, de mi hermano José, que es pastor Por cierto Y este, se hizo muy amiga Y bueno, por la amistad Yo conocí a José Y me di cuenta del talento que Dios le había dado en sus manos Y este, entonces empezamos Dijimos, vamos, vamos a hacer algo entonces Y bueno, por consiguiente Yo conocí a... Él me presentó aquí a nuestro buen amigo Ezra Robledo Y cuando yo lo escuché en la guitarra Dije, wow, impresionante Qué muchacho, ¿no? Y de verdad, bueno, nos impresionó Entonces Dios fue colocando las cosas poco a poco Y de por consiguiente Pues conocí a Jorgito También, que es una bendición para nosotros Y a Uciel Que bueno, estudiamos los dos juntos Ahí en Instituto Canción Aquí en el Distrito Federal Bueno, allá En el Distrito Federal Ahí en la Escuela de Marcos Huit Estudiamos y bueno Fue un momento bien bonito Porque compusimos canciones Este, no sé Ahí estuvimos Vivimos juntos un tiempo Sufrimos ahí un poquito Porque La familia estaba lejos Y nosotros acá Y bueno Empezó el proyecto Y decidimos creerle a Dios Por eso estamos aquí Oigan, ¿y de dónde surge el nombre de Aslan Band? ¿Es por el rollo de las crónicas de nada? Porque está ahí como que la duda No, no, no Nada que ver con eso Aunque la película está muy buena Y tiene un muy buen mensaje Pero bueno Más bien Porque está reflejado el nombre Hacia un león Y pues el que Ahora sí que el león De la tribu de Judá Que es ahora sí Nuestro Señor Jesucristo Y pues este Por lo fuerte Lo estable Y dijimos No, pues somos una banda fuerte Una banda estable Una banda poderosa Pues Aslan Nada más Le aumentamos un poco Y en sí el nombre Perdón Y si en sí el nombre Aslan Es un nombre que está escrito En un idioma que es turco Y significa león Yeah Pues con esto vamos a dejarnos Vamos a un brevísimo corte Pero vamos a seguir platicando Con la banda aquí ¡Hasta la próxima!